Oración para dormir tranquilo. Buenas noches, poderoso Padre. Una vez más me encuentro contigo y estoy muy agradecido de llegar a este momento porque deseaba tenerlo para darte las gracias por permitirme estar contigo una noche más. Maravilloso y buen Jesús, esta noche quiero dejar los dolores del día para que tú los transformes en paz y confort a mi vida. Deseo que cierres mis ojos esta noche para que sea tu mano la que permite llegar rápidamente al sueño y que las preocupaciones no sean impedimiento para yo poder dormir tranquilo en tus brazos. Gracias Señor Jesús por cuidarme de todo mal y ahora que el día terminó y busco dormir para descansar, no puedo dejar de agradecerte porque tal vez no merezca todas las cosas que me das a cada momento. Tal vez no he sido el mejor de tus hijos, pero aún así eres misericordioso conmigo. Me demuestras que tienes mucho amor para mí y sé que aún hay mucho más amor que tienes para darme porque tu misericordia y amor son infinitos. Padre, te pido que mientras duerma soluciones todos los problemas que pueda tener y de la misma manera los que enfrentaré el día de mañana al levantarme. Líbrame de las preocupaciones, la desesperación y la intranquilidad. Te pido, amado y adorado Jesús, que arruines cualquier plan que busque mañana que yo no tenga un buen día. Hazme invisible a los envidiosos, a los oportunistas, a los hipócritas. Bendito Jesús, hazme sordo a las palabras necias y convierte sus corazones para que sólo digan palabras de amor y consejos constructivos que busquen el bien para mí y para todos los demás. Lleno de compasión y misericordia y así tener el día de mañana un día de bendición y paz en tu presencia. Padre, gracias te doy por el día que me permitiste tener, por el aire que respiro, por la paz que tú me das, por estar siempre a mi lado. Tú eres mi guía y mi escudo protector. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tus propósitos y por los maravillosos planes para mi vida. Te agradezco en que al acostarme puedo tener tu paz en mi corazón. Mi alma se regocija por entrar a tu presencia. Mi espíritu se une al tuyo cuando entrego los últimos momentos del día contigo. Mis ojos pueden cerrarse tranquilos, sabiendo que el día de mañana también me guardarás y me traerás de nuevo a mi hogar una noche más con mi familia, mis hijos, mis hermanos y todas las personas que amo y llevo en mi corazón. Te amo, mi Padre. Te necesito en cada segundo y te agradezco que puedo descansar en tu cuidado perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.